Seguimos, Miguel, contigo. Bueno, acá ahora sí, ya llegó el técnico y me dice, no sé si puedo hablar, ¿por qué? No, por emoción, viste, cada vez que uno se hace más grande queda un poquito más sensible. Pero vos tenés una imagen de, la tenías, de jugador duro, después de hombre duro. Bueno, pero como te digo, a veces esto es acto y uno hace memoria y bueno, puede flackear un poco. Bueno, pero qué cosas, no quiero que te quiebres, pero qué cosas son las que recordás en este momento de conquista. Cuando tomás la decisión de llegar aquí, en un momento consolidás muy buenos resultados, potencias jugadores, ¿por dónde pasa el recuerdo? Y bueno, la confianza de los dirigentes, llegamos en un momento bastante complicado donde el club estaba último en todas las tablas, en el cual lo pudimos sacar rápido de la zona del descenso, ser un equipo competitivo, entrar a luchar por cosas importantes dentro de un modelo de juego. Así que contentos por eso, potenciamos jugadores, logramos el objetivo del descenso, clasificamos a una Copa Internacional y hoy ser el primer campeón de la Copa Uruguaya, como tiene el refrán, el club cambiando la historia, está bueno que sigamos por ese camino. ¿Cuándo, en qué momento del año te empezó a gustar el equipo y viste que ya tenía la idea, tu idea? No, desde el primer momento que asumimos, asumimos porque creíamos en el grupo de jugadores que había, así que desde el primer momento, quizá los objetivos eran un poco cortos para la ambición que teníamos nosotros, somos un cuerpo técnico muy ambicioso, en el cual el primer objetivo era, como te decía, salvarnos el descenso y nosotros pensábamos en clasificar a Copa Libertadores. Por suerte pudimos lograr, no la Copa Libertadores, pero la Copa Internacional y eso nos llevó a poder festejar hoy. Ha sido muy pragmático con los mismos hombres, Marcelo. Ha jugado con línea de 3 en fondo, lo has hecho de 5, has esperado en la habitual con 4 y siempre ha dado resultado. Sí, a veces se cuestiona el resultado final. Terminamos jugando con línea de 5 en el Paladino con Progreso, nos hicieron el gol en la última jugada y no cerramos el partido. Y a veces se termina ganando 1 a 0 y se cierra el partido bien. Nosotros tratamos de cambiar, dependiendo también de lo que hacía el rival, pero siempre pensando en ser más ofensivos. No significaba que jugar con línea de 3 o línea de 5 no íbamos a replegar atrás. Tenía un porqué y un significado, que primero lo sabían los jugadores y eso a partir de ahí se hace mucho más fácil. Hoy costó que le llegara el fútbol a un campo. Sí, hoy realmente le costó que haya fútbol. Realmente se hizo muy cortado el primer tiempo, donde el rival creo que tuvo algunas chances claras de convertir. Después del segundo tiempo sí manejamos un poco más la pelota, sin profundidad. Y bueno, un partido cerrado, sabíamos que iba a ser así, contra un gran rival que dejó grandes equipos afuera y por ahí están jugando en la final también. Esto le interesa muchísimo a toda la gente de Defensor, pero hay muchísimos más también en el país que en lo deportivo quieren saber de Méndez y qué pasa con Méndez, por qué es pretendido por otros equipos. Voy a festejar como loco con todos mis jugadores, así que estoy muy contento de eso. ¿Le cerrás la puerta a algo? Vamos arriba. Y se va. Se veía venir esa respuesta. Eso es.